La Secretaría del Bienestar implementó el plan para adelantar los recursos de las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad y así evitar contagios de COVID-19. El plan comenzó el 26 de marzo y concluirá el 10 de abril. Y este trabajo se ha hecho conforme a los protocolos de salud. Hemos trabajado lo del COVID-19 con el subsecretario, el doctor Hugo López-Gatell, y con nuestras y nuestros compañeros. Que es una tarea sustantiva, sustantiva porque le tiene que llegar el apoyo a los más vulnerables. Y los más vulnerables son nuestros adultos mayores y personas con alguna discapacidad. Estamos haciendo lo que ha indicado el presidente y lo que ustedes a través de las conferencias mañaneras han sabido y han comunicado. Que se apoya cuatro meses, hoy lo volvió a repetir el presidente. Entrevistadas al salir de Palacio Nacional, María Luisa Alvarez González y Ariadna Montiel Reyes, secretaria y subsecretaria del Bienestar, explicaron cómo funciona la dispersión en los 32 estados. Se entregarán 46.400 millones en forma bancarizada y en efectivo. Alvarez González señaló que para su implementación se capacitó a los servidores de la nación y se establecieron protocolos delineados por salud, a fin de seguir las medidas sanitarias. El plan a nivel nacional tiene el apoyo de secretarías como la de Educación, Salud, la Guardia Nacional y Telecom Telégrafos, Telecomunicaciones de México y se redujeron los tiempos de entrega de un mes a 15 días. El operativo se basa en entregas por horas para evitar aglomeraciones, pues actualmente en la fase 2 de coronavirus solo se permiten reuniones de máximo 100 personas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Convocando a los adultos mayores de manera dosificada, es decir, a unos los citamos a las 10, a otros los citamos a las 11, pero además el personal se capacitó el fin de semana anterior en todo el país. En este operativo estamos superando los 25 mil trabajadores, servidores públicos que estamos involucrados en este operativo. Y todos nos capacitamos, generamos un manual, un protocolo de cómo hacer el trabajo de visita domiciliaria, cuidando al personal también y cuidando a los beneficiarios. De tal manera que podamos tener momentos donde haya poca gente, se les atiende de manera ágil, se coloca el gel, todo el personal está permanentemente lavándose las manos, se está limpiando el mobiliario que tenemos, que pues son las mesas. Y además les estamos entregando información de cómo cuidarse y que una vez que tienen su pensión se les está entregando el doble pues para que ya no vuelvan a salir de su casa y que sus familiares los apoyen.